Mira, para que tenga lo complicado de esto, no baste la RT. RT es una extraordinaria cadena de información que digiere las informaciones partidarias de Rusia y las transforma en propaganda del régimen ruso y en no pocas falsificaciones e informaciones basura de la dirección rusa, del estado ruso. Y te voy a decir por qué tengo esa opinión, porque de la mano de esta señorita rusa que habla perfecto español y tenía aquel espacio, ahí les va. Esa niña ve por los ojos de Maduro y ve por los ojos del régimen venezolano. ¿Por qué? Porque hay un bastardo interés de Rusia y de la dirección de Putin en mantener una alianza bastarda y pestilente con el gobierno venezolano, con el castrismo y con el sandinismo. ¿Por qué? Bueno, porque son aliados en ese ajedrez, en ese cuadro geopolítico de los que son los corifeos de Putin y los corifeos de los intereses rusos en el continente. Y nosotros, que somos víctimas directas de Putin, oímos a RT en plan de defensor de Maduro y no nos queda sino náuseas, náuseas. De allí que no se entienda las posiciones de Rusia en Venezuela de no ser por la vía de la defensa de este imbécil de Maduro y de la canalla gobernante venezolana. Así tengo una cara muy dulce. La señorita Rusia de ahí les va. Ella es portadora de intereses geopolíticos de Rusia que para mí están totalmente, globalmente equivocados en lo que respecta al tratamiento de nuestros temas políticos en Venezuela y en otros países de América Hispania. Porque, sencillamente, Putin quizás no tuvo la posibilidad de conocer un poco más de lo que era la truculenta historia de los partidos comunistas y de la truculenta historia de la dirección cubana, pestilente burocracia policial, torturadora, genocida, torturadora, que son los jerarcas de Venezuela. Entonces ves tú cómo es complicadita la información de Rusia Today porque lo que trabaja Rusia Today es con desinformación y con pastichos informativos merecedores de elogios por parte de la Rusia de Putin, pero que son pestilentes pastichos de propaganda geopolítica contra Estados Unidos. Perfecto. Pero también contra los intereses de Venezuela, que son las víctimas en este caso de esas informaciones. ¿Qué es lo que hay que hacer, mija? Seguir estudiando y seguirse informando, porque todos somos víctimas de alguna manera de eso que dijiste al principio. La primera víctima en toda guerra es la verdad. Entonces estamos en presencia de una guerra de propaganda infernal. ¿Qué puede la autoridad moral tener la CNN? Pues si la CNN es la peor porquería del mundo. CNN sí, y la vaina esa de Telemundo y toda esa porquería de las televisoras hispánicas en los Estados Unidos. Eso no puede ser más pestilente y ruin las líneas editoriales de esta gente. Bien, ¿qué puedo decirte? Es que estamos como mal parados, estamos como mal ubicados, estamos como mal asistidos, como mal rodeados en toda esta guerra de propaganda de los poderes mediáticos, porque los poderes mediáticos pertenecen a mafias, chicas, pertenecen a mafias diplomáticas o mafias policiales o mafias del narcotráfico o de fortunas mala vida. Tú conoces perfectamente qué es esto y qué es Globovisión en Venezuela y qué es lo que queda el residuo de lo que era Globovisión en el exterior y qué es, cómo se llama, NBTV y qué son las televisoras y emisoras venezolanos. Alguna excepción puede haber allí de algún programa, pero se manejan en la ambigüedad de ser borrado y de ser sacado de las ondas por el recurso técnico atravidario y dictatorial del gobierno de eliminarles la licencia o de eliminarles el acceso al internet si hablan mal del gobierno. Entonces la censura existe, la pestilente censura existe. Es más, te tengo la mala noticia de que si nos tocara ser gobierno, lo más probable es que nos toque censurar. ¿Por qué? Porque hay campañas de desestabilización y de odio que pueden ser impulsadas por propuestas comunicacionales contraria a los intereses generales. ¿Cuándo puede ser prístina la información? Eso es para otra sociedad, mi amor, porque mientras tanto solo hay intereses de Estado, guerra de Estados, guerras de grupos políticos, guerra de intereses, guerra de monopolios, guerra de corruptos, guerra de narcos, guerra de geopolítica. Todas son propuestas de inacabable contradicción, de inacabable antagonismo de los dueños, de los medios de producción y de cambio, de bancos, de fortunas, mala vida. Estamos en medio de una vorágine humana, vorágine de toda clase de privilegios que trabajan para sus intereses. Rusia para los suyos, Estados Unidos para los suyos, el chavismo para los propios. Tú vives en un país que es una bendición de la civilización humana. Es uno de los países de mayor, digamos, calidad humana de sus habitantes. Y sin embargo, ¿qué es Colombia hoy si no la víctima de cuánto zarrapastroso y miserable de esa izquierda criminal guerrillera ha hecho de Colombia el martirio de vivir en ella? No, mi amor, esto nos... Usted empieza y no acaba nunca de ver cómo la injusticia propiciada por toda la maldita lucha de clases, de grupos y de privilegiados de distintos signos, bueno, sencillamente acaban con la verdad como su objetivo elemental para poder reinar en medio de enseñorear su codicia como el privilegio de los que puedan seguir hablando a nombre de muchos sin descubrir la mayoría de que sólo representan el criterio muy poco. Pero este es un tema de esos que pique y se atiende, Johanna. Esto no tiene final, es nuestra razón de vivir, pelear por la verdad y pelear por que la información sea equilibrada y porque desnudemos los intereses que están detrás de las zarrapastrosas agencias de desinformación y de mentirle a la gente como oficio privilegiado de los que representan los privilegiados, la fortuna, los narcos, etcétera, etcétera. ¿Qué puedo decirte si no lamentar que hemos vivido en este siglo? Pero la verdad, te confieso, lo que no sé si este es el mejorcito de los de la anterior humanidad, porque el anterior fue igual o peor, entonces como que esto como que es una maldición del género humano.